Estuvo tan chingón a la tarde que hasta el puente se rompió. Ya se mira bien la tele ahora sí. Ya se mira bien la tele. Sí. ¿Por qué no se mira? Por la luz. Por la luz que refleja todo lo de acá, el vidrio y todo. Cuando el sol está atrás, ya se ve mejor. Cuando está enfrente, todo refleja. Le falta como más movimiento a las muchachitas. Sí. No es tan bonito. Pero le falta como más. ¿Qué estás comiendo, chavito? ¿Pastel? No, serán gemelas. No. Son hermanas, pero no son gemelas. ¡Ven, mueren! ¡Granas! ¿Tengo esto? ¿Serán tu hermana ese? No, ese va a ser su novio. Es el novio de la otra. Yo pienso que el morrillo que toca la batería es novio de la guitarra. ¿Es de esa? Sí. Ese es de la que pasó. Es de esa. Está bonita la muchacha. La otra está muy como flequita. La que tiene frenillo, ¿no? Sí. La otra tiene freno. Esa, nina. ¡Come! ¡Ey! Ya, come y lo quiero. Ok, dámelo. Da mi plata de su tío y yo me tendré un patín con la doctora. ¿Está el mismo? ¿O qué? ¿O qué tío? Relante las muestras. A ver, baila chavito. Baila chavito. ¡Hua! ¡Hua! Y te doy la cantina. Con el mismo airecito se prendieron todas las velas. Sí. ¿Cuánto quieres que te dé por bailar? ¡Failala! ¡Ah! Cuidado que te caes. ¿Quieres Failala? ¿Y baila? ¿Y baila? ¿Y baila? ¿Y baila? No, yo quiero esto. ¿No quieres? ¿No es tan fuerte que se les paga? ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Hasta el final de este video! ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Nos vemos en nuestra hermana Jessy y Jaycee. Jaycee. Apoyemos a estas jovencitas tan talentosas. ¡Qué de lo más! ¡De lo más solicitado para ustedes como rebeldes! ¡En vivo se llama Vida y Misterio! ¡Nos vemos en cuenta...